Cristina Fernández afirmó que la visita del presidente paraguayo Horacio Cartés significa la restitución del Mercosur. Los incendios en Córdoba ya arrasaron entre 15.000 y 20.000 hectáreas, hay cientos de personas evacuadas y un joven de 25 años sufrió graves quemaduras. La temperatura de 34 grados cuatro décimas que se registró hoy a las 15.45 en la ciudad de Buenos Aires superó el récord histórico marcado el 29 de septiembre de 1944. Envían al Congreso un proyecto de alcohol cero en las rutas que también incluye a conductores particulares. La justicia argentina rechazó el pedido de Paraguay para extraditar a Moria Kazán por un robo de joyas. Por su utilidad el sector inmobiliario propone prorrogar la vigencia del plan de exteriorización de capitales. Chile conmemorará mañana el cuadragésimo aniversario del golpe de Augusto Pinochet contra el gobierno de Salvador Allende. El gobierno sirio está dispuesto a suscribir la Convención Internacional para la Prohibición de Armas Químicas. La selección argentina se enfrenta esta noche con Paraguay para asegurar su clasificación para el Mundial de 2014.